Pueblo nobre de la Pampa Hoy es un día especial que celebramos el santésimo trigésimo cuarto aniversario de la chilenización de Pozo Almonte hecho ocurrido el 24 de noviembre de 1870 durante la guerra del pacífico en donde el capitán de cazadores a caballo Don Sofanor Parra Enmosilla hace toma y posesión de Pozo Almonte en forma pacífica Bueno, el día 24 de noviembre es un hito para la historia de nuestro pueblo porque justamente ese día a las 22 horas llega a las instalaciones del ferrocarril establecimientos comerciales y la oficina salitrera de Pozo de Almonte Don Sofanor Parra Enmosilla, capitán de cazadores a caballo durante la guerra del pacífico Este encuentro fue uno de los más pacíficos en la historia de la guerra del pacífico ya que llegó Don Sofanor Parra y tomó posesión pacífica encontrándose en las instalaciones solamente víveres y algunos pertrechos de guerra Lo importante de esta fecha es que a partir de ahí Pozo Almonte pasa a ser chileno y empieza a tener una reestructuración administrativa más ordenada ya que anteriormente no lo tenía y pasa a tomar posesión del capitán Pedro Soto Aguilar como comandante de armas de Pozo Almonte, cantón de San Antonio Pozo Almonte está tributando a Don Sofanor Parra Enmosilla llamado el centauro de la guerra del pacífico ya que participó en casi todas las batallas terrestres de Chile contra Perú y Bolivia iniciando esta carrera en la batalla de Topatero Calama el 23 de marzo de 1879 después continúa en Pizagua en el desembarco el 2 de noviembre después sigue en Germania, continúa en Dolores y después viene aquí a Pozo Almonte y toma posesión también de la Noria y salitera a su alrededor después continúa la hazaña de Don Sofanor en el Perú en el sector de Tacna, Miraflores, Chorrillos, Guamachuco finalizando justamente en esta en el año 1883 su participación durante la guerra del pacífico a raíz de esto se empezaron a formar las primeras poblaciones y agrupaciones sociales las cuales comenzaron a dar forma a las primeras familias que forjaron el presente y futuro de esta comuna es así que con el pasar del tiempo se le ha rendido homenaje a estos importantes héroes que hicieron de nuestra comuna una patria, un país soberano e independiente entregando a Pozo Almonte un nuevo pueblo perteneciente a Chile